Hola amigos aquí estamos una vez más en metiendo la cucharada una manera muy muy particular de aprender a cocinar lo advertí no soy cocinero soy antropólogo culinario y por eso la receta que hoy traigo es sumamente especial vamos a hablar de las famosas y bien reputadas migas de arepas campesinas esa es una receta que pertenece a la cocina campesina antioqueña y desde el siglo 19 las mujeres del campo en antioquia no dejaban perder absolutamente nada ese es el principio de esta cocina de la pobreza y de esta cocina de la recursividad y la imaginación no botar nada lo que se bota va a una caneca que se llama palmarra bueno esta receta se hace de manera muy fácil ahorita haré la descripción y quiero hacer esta observación la traigo porque el sabor final es único yo se le he presentado a varios amigos extranjeros y se la presenté al decano de la gastronomía colombiana las y de moreno blanco un cartagenero y le mostré lo que eran las migas de arepa las migas de arepa en su versión original vienen de las arepas que se han quedado bien en esas familias de 12 15 muchachitos que habían en las veredas antioqueñas pues esta señora cogía esas arepas ya viejas las ablandaba en leche hacía un buen ahogado en una paila ahogado con cebolla de rama con tomate con ajos a veces y en ese ahogado desmenuzaba las arepas y cascaba uno o dos huevos y con uno o dos huevos desayunaban ocho o diez hoy por hoy en hoteles de primera categoría donde yo he enseñado esta receta se muestra con un ingrediente más que es de dedo para se les pone tocimiento a tostada se acompaña en la hacienda cafetera o en la casa de campo si con buena taza de chocolate con agua panela con un pocillo de tinto cerrero y bueno es un desayuno que se puede pagar hasta en dólares lo más increíble de esta receta es lo sencilla sobre todo en sus ingredientes son muy poquitos unas buenas arepas de tela como dicen las campesinas sal y un hogado un hogado que se hace con cebolla de rama cebolla morada en el caso mío y tomate de alillo ya cualquiera verá qué tipo de aceite yo uso el aceite de oliva para darle un toque y finalmente estas arepas las que creen los niños que salen de la nevera no son arepas compradas en vereda hechas por hermanos campesinas con la huella digital pilas no son así blanquitas deben de estar más doradas ahora se las muestra cuando ya estén más doradas arepas dálmatas las llamo yo hay que desmenuzar las sea pica y se hace un buen hogado se entrevera en el hogado y al final se le casca uno o dos huevos para de cortar ahora vamos a mirar los ingredientes como hacer el proceso paso a paso las arepas salen de la nevera pero a la parrilla no salen a la palma primero a la parrilla porque esas arepas las debemos de doradas debemos de calentar para que cojan las manchitas propias de una perra dálmaca esta es una perra arepa que no se nos debe ir la mano a que se nos queme porque entonces se ennegrece una vez las arepas están bien tostaditas se desmenuzan van al caldero se agrega el rodado se cascan los huevos y está se revuelve bien y de allí ya tenemos las migas de arepa listas acompañan perfectamente con horcilla con chorizo una buena fase de chocolate quesito y el mejor desayuno mantoqueño migas de arepa esta es una receta más de recetas cortadas que si salen migas de arepa campesina el mejor desayuno que tiene antioquia dicho tres meses